Buenas noches, vámonos y saludos, pulpo y pulpo y pulpo y echa el sabor como Zumba Si no es una vez, un canto sagrado para rematimado ノose con tu una voz, una vez que yo ¿Quién por para, para mí? y mi cara para mi don, para las buenas dos para la fuerza allí A ti se ahoguó, en la voz ha tíse como bien está puro como el agua en mi madre Y si en mi voz no abandó, la luz en la luz del amor y dueño del cariño que le ves de ti Y por eso tengo golpeado, eso no me sale vuelvo Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Es esa ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí ese recuerdo, ese es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe y un golpe y un lado, ese es el recuerdo, ese es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. monombo y un miedo, esa no es de nuevo. Ese es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Cuando tengo junto, tan bajo, que seguro eso de nuevo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. golpe. Bueno, bien, sekaranges y señores, porque quiero ver la gente. Quiero ver... la palma para arriba.